El pontífice inició su jornada en tierra michoacana con una misa en la que pidió a los sacerdotes no paralizarse ante el narcotráfico y la violencia porque la resignación es el arma favorita del demonio. También les reiteró su llamado a que salgan de sus vidas confortables y luchen por las injusticias que atormentan a sus congregaciones. Una multitud de religiosos y fieles lo escuchó con atención en el estadio venusiano Carranza. Jaime García estuvo ahí. El Papa Francisco llegó al estadio venusiano Carranza y en su usual estilo directo de hablar, de inmediato advirtió en su homilía a los sacerdotes, seminaristas y religiosas que no caigan en la tentación de la resignación ante los duros problemas que se viven en la realidad mexicana. ¿Qué tentación nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la precariedad? Las palabras directas del Papa sacudieron a los religiosos presentes y también a quienes en su momento han tenido la responsabilidad de velar por la seguridad de México y que fueron invitados especiales del evento. Mencionando por su nombre problemas como los que tenemos en Michoacán, que es crimen organizado, narcotráfico, violencia y el mensaje es pues no ceder, no resignarse. Al dar ejemplo de la conducta activa que espera de sus sacerdotes y religiosas, el Papa hizo referencia al misionero español del siglo XVI, Vasco de Quiroga que llegó a este país después de la conquista. Conocido también como Tata Vasco, como el español que se hizo indio, la realidad que vivían los indios puérpechas, descritos por él como vendidos, vejados y vagabundos por los mercados. El Papa nos señale este tipo de mensajes donde nos hace volver a lo esencial, pues es confrontante, ¿no? Porque en un mundo donde hay muchas maneras de pensar, creo que es difícil. Hay quienes señalan que a pesar del idioma directo del Papa Francisco, esperaban que a su paso por Michoacán, uno de los estados más afectados por el crimen del narcotráfico, hicieron una denuncia más directa en contra de las instituciones oficiales, que a pesar de 10 años de guerra contra el crimen, no han podido frenar la inseguridad y la violencia que se ha apoderado de este país. Regresamos con ustedes.